Muy buenas a todos amigos, soy Vla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a abrir la caja Con los cuchillos más caros de todo el juego Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Hoy vamos a abrir la caja de Operación Breakout Una caja que desde que ha empezado el año se ha doblado Si no me equivoco, antes valía esta caja 3 euros Con algo, ahora cada una me ha costado más de 6 euros y medio Y contiene, como sabéis, solo cuchillos mariposa ¿Cuánto vale el cuchillo mariposa más barato actualmente? Más de 700 euros Por lo tanto, si nos toca un cuchillo Nos aseguramos al 100% que hemos ganado más del doble De lo que hemos puesto para abrir estas 50 cajas Así que chicos y chicas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos al lío Vamos a ver si tenemos suerte Hace muchísimos meses Como sabéis, que siempre me repito Que no he sacado el objeto dorado Y soñar es gratis Soñar con un cuchillo mariposa Que realmente no recuerdo si alguna vez he sacado Un cuchillo mariposa de esta caja Porque es una caja que tiene bastante tiempo Y no sé si jugaba por aquel entonces No sé si la Breakout fue antes que la Fenix Pero yo empecé 100% en esa caja Fenix Así que nada Vamos al lío Vamos a ver si tenemos suerte Tenemos que ir guapete chicos y chicas Como sabéis para el Counter Strike 2 Que debería ya estar a la vuelta de la esquina Por favor, un mesecito Ese vídeo lo estoy grabando a día domingo Espero de corazón que ya haya salido Overpass Que haya salido Inferno Necesitamos cosas Pero lo que me está preocupando últimamente Es Chetos en Counter Strike 2 O sea, la cosa se está poniendo bastante jodida De hecho, estuve leyendo como un post Y Spark le subió un vídeo acerca del tema Diciendo eso, ¿no? Que, que ojito Que, bueno, supuestamente Que esto yo no lo sabía Hay tantísimos Chetos en CSGO Porque el código fuente del juego Está filtrado Y espero que no pase con Counter Strike 2 Porque si se filtra también Claro, apague y vámonos Porque todo el mundo estaría chiteando Pero nada, nos alejamos de las malas noticias Esperemos que eso se arregle Y vamos a ver si tenemos suerte Chicos y chicas Con esta caja Que yo supongo Que subirá de precio A medida que vaya pasando el tiempo A ser una caja de operaciones Una caja que se drope Por lo tanto, cada vez va habiendo menos Y si no me equivoco El cuchillo mariposa Es para mí top 3 del juego, ¿no? ¿Qué cuchillo creéis que es el top 3? Yo pondría Desde mi punto de vista Carambiz top 1 Mariposa top 2 Y voy a decir El M9 top 3 Hay menciones especiales Como el bayoneta normal El talon Pero yo creo que sin lugar a dudas Esos cuchillos serían los mejores A no ser que me digáis Algo distinto en los comentarios Pero... Yo diría que estoy bastante contento Con ese top 3 Es bastante sólido Y a mí El que más me gusta Sin lugar a dudas Es el carambiz Pero hoy buscamos Un cuchillo mariposa Recordamos que aquí No te pueden tocar los topplers ¿Vale? Esos que son rubis Zafiros Y esmeralda En esta caja No están Pero nosotros buscamos Cualquiera de ellos Que como digo Vamos a ver ¿Cuál es el más caro? De hecho El más caro Chicos y chicas Bueno Nos puede tocar un crimson web Nos puede tocar un fade Esos cuchillos estarían Bastante, bastante guay Y lo dicho Mientras me toque Oye un fade Es que estaría tan bien De hecho es que ni lo vendería Tío Porque últimamente Lo que estoy haciendo Nos voy a engañar Todo lo que sacamos en cajas Lo vendo Lo que saco en Keydrop Lo vendo Lo sorteo Que de hecho Por cierto Tenéis 6 sorteazos Para depositantes En la descripción Donde estoy sorteando Un carambiz Gama Doppler Un bayoneta Gama Doppler Cuchillos más normalitos Guantes Es una barbaridad La de sorteos Así que Probar suerte Chicos y chicas Porque ya estáis viendo Que En las cajas El puto juego No saco un cuchillo Ni aunque Vamos Ni aunque sea Lo último que haga Aunque veo Que mucha gente Está sacando Su blue gem Por ahí Mucho blue gem Se está haciendo Unboxing últimamente Por lo tanto Joder Gente ganando Muchísimo Muchísimo dinero Yo no pido blue gem Yo pido algo Hasta el cuchillo 700 pavos Que es el más barato De aquí Me vendría Que ni pintado A ver si tenemos suerte Como digo Espero de corazón Que os estén gustando Estas aperturas Algo más atípicas De cajas Que tienen Muchísimo tiempo Lo que me gustaría Hacer Decidme en los comentarios Si podríamos hacerlo Para la semana que viene Abrir una caja De cada Caja que ha salido Valga la redundancia Porque se podrían Hacer auténticas Barbaridades Y nos podrían tocar Mucha locura Lo que pasa Es que las Cajas De Las primeras Que sacaron La weapon case Que tiene Case Harden La Bravo Ya está cada una 70-60 euros Es una apertura Muy muy cara No sé hace cuánto Hice La Tendría que revisar Cuando hice la última De todas las cajas Pero Hubo una vez Que conseguí Recuerdo Cuchillo en las primeras cajas Ya luego no fue muy allá Pero oye Cuchillo en las primeras cajas Ni tan mal Porque tenemos que hacer algo ¿No? Hasta que salga CSGO Hasta que nos dé el Tito Valve La Glove La Water Elemental Recuerdo que fue mi primera Glove Me encantaba Tío Entonces si era mi primera Glove Creo que la Breco Sí estaba antes De la Fenis Porque recuerdo Exclusivamente Que mis primeras skins Por si teníais curiosidad Carrel Line Glove Water Elemental AWP Asimov Y yo creo que poquito más Luego me Me acuerdo que el primer Cuchillo Si no me equivoco Fue un mariposa Pero chamuscado Que por aquel entonces No valía Valía bastante menos Creo que recuerdo 200 euros Y yo me acuerdo Cuando El AWP En ese entonces Valía ¿Qué? ¿20 algo? ¿30 euros? Y ahora Joder Como está el AWP Asimov De hecho era Un arma que se usaba Muchísimo como moneda de cambio ¿No? La gente tenía muchas Asimov Muchas AK Red Lines Era como lo que todo el mundo quería Porque era lo más Lo más rápido Para vender ¿A quién no ha tenido Un Asimov O quién no ha querido Un Asimov? Venga va Joder Me tiene que dar Una puta alegría Este juego Tío Algún día Este año ¿He sacado algún cuchillo Este año? He sacado Es una y da gracias Dos ni de coña Yo que normalmente Hago vídeos De recopilación De cuchillos El de este año Va a ser Muy rápido ¿No? Joder Al menos Al menos Un último Para despedirnos Que la cantidad De dinero Que he dado En este videojuego Ha sido astronómica Por Dios Nos quedan 10 cajitas Chicos Fijaros que Vamos a ver si pasa algo Porque os cuento Iba a abrir 40 Porque he visto que el precio Era muy caro Digo Buah Voy a abrir 40 Que es lo que normalmente hago Cuando se me va de presupuesto Pero al final he dicho Bueno Voy a ver Si va bien Y Vamos a abrir 10 más Venga va Que tengo esperanza De que me salga El cuchillo Porque si me toca un cuchillo Como digo Es de los más caros Que hay en el puto juego Así que Vamos a ver Si esa decisión Que he tomado antes Ha valido para algo O por el contrario Son 100 euros menos Porque lo he dicho Entre las cajas En las llaves Serían prácticamente 100 euros menos Venga va Nos ha tocado rosita Nos ha tocado ninguna roja También Tendremos que hacer contratos Fuera de cámara Me gustaría hacer contratos Tío Vídeos de contratos Pero es que ahora Todo está tan 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 Caro Tío A lo juro que he mirado Muchísimas formas De hacer contratos Pero que sean Interesantes Para vosotros Si llegáis Guau Que haya tensión ¿No? Tienes que ir a los vídeos Que está haciendo Por ejemplo Ahora Tarifa Y Sparklej Que se están poniendo Mucho de moda Que son Conseguir Almas con flash Super bajo En plan La White Lotto La Dragon Lore De hecho vi al otro día Un pibe que sacó Una Dragon Lore En un contrato Que iba por la White Lotto Pero bueno Le tocaba Dragon Lore Así que estará contento Igualmente Y lo que os estoy diciendo Es que si no vas a por eso Y te cuesta miles Y miles Y miles De euros Es que es imposible O sea Es que no hay nada Que llame tanta atención Porque un contrato De una web Asimov No sé a quién Podría llamar la atención Pero es que los contratos A mí me flipaban No ha habido suerte Chicos y chicas Una vez más Pero eso no significa Que no lo dejemos Intentar La semana que viene Lo volveré a hacer Espero de corazón Como siempre Que os haya gustado El vídeo Que hayáis disfrutado Y si ha sido así Realmente el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao